Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Yo soy casada, la vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Yo soy casada, la vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con más luna y conmigo a la vez Soy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo las gafas cartil saliendo del aeropuerto Veteo yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega el estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me gusta la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me prendas Brian Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo le digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo le digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas me aman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj de listen al ching Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido Y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingas gritan todas por iguales Quiere que la lleve con medallos Quiere que la monte en carro del aire Que a una la cuba, a la otra la apretes Y a las otras dos le te gustan el baño Digan quién más quiere nacer El de herirla pa' entretener En la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener No sé si me entiendes, bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Brian Myers Dirty Boy Maluma Versatieri Muchachos Nosotros somos los capos del trap Mitchell Myers Trap Cap Maluma Santana The Golden Boy Brian Myers B